La inflación uruguaya ha venido evolucionando a la baja durante los últimos tiempos y se ha ubicado, más allá de alguna oscilación puntual en algún mes, como por ejemplo el último, dentro del rango meta, pero además lo ha hecho con un comportamiento estable que antes no tenía. Estamos absolutamente convencidos de que con orden macroeconómico, con trayectoria fiscal que vaya mejorando cada vez más, con la política monetaria muy ordenada y muy flexible que ha venido practicando el Banco Central, mantengamos la inflación al nivel menor que ha mostrado respecto a tiempos anteriores y naturalmente con el objetivo de que se encuadre dentro del rango meta, que para algo lo hemos definido. Uruguay tiene una posición financiera muy sólida, tiene reservas internacionales muy importantes, las más altas de su historia, tiene niveles de liquidez muy importantes, tiene un sistema bancario con solvencia, con una situación patrimonial muy correcta, con un grado de exposición al riesgo mucho menor que el que tuvo en el pasado y sobre todo en la crisis de 2002. Así que comparto que la posición financiera de Uruguay es muy sólida y nos da serenidad para ir resolviendo los otros temas macroeconómicos que tiene el país, particularmente el tema fiscal. Una cosa es conseguir una trayectoria descendente del déficit fiscal con una posición financiera sólida y otra cosa es hacerlo con una posición financiera débil, ¿verdad? Para decirlo en palabras muy simples, con plata los problemas se arreglan mejor, con más tiempo, con más serenidad. Sin plata es mucho más difícil. Uruguay es un país que está financieramente muy fuerte. Ahora, yo creo que desde el punto de vista real, si bien la producción está creciendo a un ritmo menor que el que tuvo en años anteriores, va a ir recuperando progresivamente ritmos de crecimiento cada vez más altos. Nosotros estamos previendo para este año un crecimiento de 2,5% y estamos previendo para el año que viene y para 2020 también un crecimiento de 3%. Gracias.